RCC Noticias, de última hora. Para cooperación con la Policía Nacional, en base a las prioridades de las necesidades que tenga, vamos a hacer un esfuerzo a través de la entidad. También estamos firmando un contrato de comodato de una vivienda que estamos dando en un núcleo habitacional que hace años está pidiendo uno de los barrios de encarnación relocalizados. Le vamos a dar para el funcionamiento de una comisaría para guardar seguridad. Ese compromiso viene creo que de cuatro o cinco años atrás y hoy estamos cediendo en comodato para que pueda brindar la atención de seguridad a ese barrio. El presidente de la República prometió dentro de los primeros cien días duplicar y triplicar la fuerza de los lince. Los lince se han ganado por mérito propio de la credibilidad y el respeto de la ciudadanía. Son una fuerza de rápida respuesta, táctica, operativa.